Cartas de amor, Biblioteca de Santiago, año 2014. Autora, Marisol Mesa. Tercer lugar, categoría adulto. Mi dulce amor. ¿Sabes? Ayer escuché. Nunca antes lo hice. Mi gran esfuerzo mental para evadir las opiniones y consejos ajenos siempre me dejó muy agotada. Ayer miré a los ojos y analicé cada palabra que salía de su boca. Sin embargo, casi pude anticipar lo que diría mi madre, que como todas las madres, tiene el deber del sentido común. Sus labios se expresaban con tanta lucidez un retrato de ti que no pude decir nada, mucho menos contradecirla. Para ella era lógico. Nuestro inminente fracaso que endosa a tu persona. No te quería, es cierto. Pero sé que entendía porque yo te adoraba. Cualquiera diría que su punto de vista es absolutamente razonable. Pero yo sé que hubo un aspecto de su discurso que se guardó para sí misma. Me imagino para no alimentar mi obsesión. La verdad es que sus ojos, su ceño, su rostro, hablaban por sí solos. Por cada descalificación, pude ver, te lo juro, en el fondo estabas sobredimensionando tus defectos. Hice el torcido ejercicio de imaginarla a los 15 años, sola, sentada en un banco del colegio, y de pronto, percibir tus fogosas miradas, tú llegando a su lado, tú encantándola con esas frases hechas y predecibles. Tu amabilidad era solo superada por tu atractivo físico. Un día, otro día y otro. Ese mínimo contacto avasallaría la voluntad de un adolescente ansiosa de amar. Creo que igual que yo, habría desnudado cada milímetro de su ser para ofrecértelo. Siento un placer inmenso al terminar la frase anterior. Una podía extraviar el camino de su alma, la vida entera, al observar tan solo el húmedo movimiento de tus labios. Así, tan cerca, muy cerquita de los míos. A una pasión que ha crecido y madurado por años, pasando por todos los niveles imaginables, solo le queda el tortuoso camino de superarse a sí misma. Y así fue. ¿Hubo alguna cosa que dejáramos pendiente, por sentir, por experimentar? Lo bello, lo suave, lo gentil, dieron paso alternadamente al exceso, a lo grotesco, a la violencia. Ella me justifica, lo sé. Cuando se agotaron sus argumentos, cargados de razón, tomó mis manos para consolarme, para generar un puente, para jalarme hacia una realidad que yo hace tiempo he abandonado en forma definitiva, inexorable. Terminada la visita, atravesó la puerta de salida, me miró compasivamente y luego desapareció de mis pensamientos. Tus facciones masculinas, sensuales, acapararon mi recuerdo. Tu vulgaridad, tus brazos desarmados y poderosos, esa brutal ternura, esas miles de palabras hermosas, puras y repugnantes, y cargadas de odio, y los golpes, las tremendas golpizas que hicieron de mí una esclava subyugada por un sentimiento inefable que aún permanece. Volviste a mi mente con una fuerza aplastante que me provocó reír, llorar, gritar al mismo tiempo con tal escándalo que asusté a los demás que provocaron un gran alboroto. Dos asistentes tuvieron que llevarme a mi habitación e inyectarme un calmante y perdí la noción del tiempo. Era de madrugada cuando desperté con la necesidad de escribirte. Es una hora tan bella, tan delicada, tan silenciosa. La sutil luminosidad me atrajo hacia la ventana y solo así pude estar cómoda para concentrarme en lo que te diría. No sé si romper esta carta, pero sé que seguiré escribiéndote, recreando detalladamente mis sensaciones hasta transformar el sentimiento en algo tolerable. Después vendrá el proceso de exorcizar tu presencia y me liberaré de este maldito sufrimiento de ver en mi atormentado cerebro una y otra vez la imagen de tu cadáver entre mis manos culpables. Abril ¿Por qué en la palabra? No se la ha olvidado. No se la pierde. Qeis lo recién.